...y su reina de batería, ¡Victoria! ¡Vistoria! ¡Termoso! Hey, 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 hey Hey, hey, hey ! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡El show! ¡El show! El show fue de Bateria 9.000 y su reina de bateria ¡Victoria! ¡Armayo! y canta, 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 hermoso sentimiento, canta, fin oooooooooooooorn F edible y corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!